Ya comienza Locutores en Acción con Rosalía Baún, transmitiendo desde las instalaciones del canal Vibra TV en la Ciudad de México. Pues una vez más aquí en Vibra TV, gracias al doctor Abel Cruz que nos permite llegar hasta ustedes, nos da consejos de salud, de belleza. Bueno, los de belleza los damos nosotros, los de salud, pero vamos a tener un programa muy interesante, José Antonio Hernández, El Pelado de México. Con mucha música y con temas de interés como siempre. Y bueno, pues en la revista ¿De qué me hablas? ¿Qué creen? Se habla de Rosalía Baún, nuestra presidenta, como una de las mujeres importantes ya que está terminando pues este mes o que estamos en el mes de marzo y en el mes de la mujer. Gracias al licenciado Héctor Hidalgo que nos da la oportunidad de escribir en esta revista y en el mes de marzo está publicado la tarea que ha hecho nuestra presidenta por tantos años y que hoy queremos compartir con ustedes. La revista se entrega de manera gratuita en el metro de la Ciudad de México y en algunos lugares de interés, así es de que cuando la tenga en sus manos lea ese artículo que le dedicamos a la presidenta. Y bueno, pues esperamos que nos acompañe durante esta hora y que se la pase muy bien. Esto es Locutores en Acción. Comenzamos. Comenzamos. En nuestra sección de Medicina Estética, Locutores en Acción, presentaremos un tratamiento especial de vitamina C con nuestra invitada Violeta López. Doctora, bienvenida. Hola doctor, como siempre un gusto estar con usted. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la vitamina C. Sabemos que es un potente antioxidante. En realidad es una molécula, podríamos hablar que es como una molécula muy poderosa porque va a actuar directamente en los radicales libres. Sí, un radical libre es una sustancia tóxica. Así es, todos producimos radicales libres, en todo momento ahorita estamos produciendo radicales libres y entonces ahí es donde entra el poder de los antioxidantes. La vitamina C la podemos ver como un poderoso antioxidante. Entonces los radicales libres van a ser los que nos provocan el envejecimiento prematuro, hablando de la parte estética, nos produce el envejecimiento prematuro y entonces esto nos va a ayudar a potencializar la parte de los antioxidantes. O incluso cuando una persona está enferma, ¿no? Así es. Bueno, parece alguna enfermedad crónica o degenerativa, está produciendo demasiadas radicales libres, o sea, está envejeciendo, está oxidando constantemente. Así es, para los pacientes por decir con cáncer, es un tratamiento maravilloso, para diabetes, para todas las enfermedades crónico-degenerativas nos ayuda. A ver, estaba yo viendo, hay vitamina C, por ejemplo, por mencionar alguna, ¿no? Que de hecho en el mercado médico debe haber bastantes. Esa es una vitamina C, dice 500 miligramos, ¿no? Bueno, la dosis ideal al día es un gramo. Es un gramo al día. O sea, por decir esta que viene de 500, tendrían que ser dos tabletas diarias y se recomienda cada tres meses una aplicación intravenosa. Que es la que veo aquí. Esa es una que viene concentrado, la puedo abrir, ¿verdad? Es una que viene con un frasco de 50 mil litros, así, súper concentrado. Y esto ya se va directamente en el suero, en la vena del paciente, con el fin de que esto va con el suero, ¿no? Así es. Bueno, eso se recomienda cada tres meses, precisamente porque en la alimentación no ingerimos la dosis que necesitamos de vitamina C. Entonces, ok, lo complementamos con la parte oral, pero sí es ideal la parte intravenosa, ¿no? Es como potencializar, pues. O sea, yo puedo tomar diario esto, un gramo, y eventualmente una dosis intravenosa. Así es. Ok. Si es una patología, una paciente que está muy grave, muy enfermo, deteriorado, ¿es intravenoso directo? Puedes, sí, se puede intravenoso, y aparte la dosis oral la puedes incrementar, o sea, no tiene ninguna contraindicación. La única contraindicación, y eso en dosis ya muy altas, podría ser la diarrea, porque también actúa como laxante. Tiene como un efecto de laxante, pero esa es la dosis muy, muy alta. Muy alta, que son ahora las nuevas técnicas de aborto molecular, ¿no? Así es. O sea, bajar mucha dosis para lograr un efecto terapéutico. ¿Y en qué contraindicaciones estarían? Por ejemplo, ¿qué pacientes no pueden usarlo? Vitamina C, en realidad nada más los pacientes que padecen insuficiencia renal, porque produce ahí un ácido oxálico, que es el que se convierte hasta cierto punto tóxico, y el que lo elimina sería el riñón. Entonces, ahí sí, no estaría indicado, solo en pacientes con insuficiencia renal. A diferencia de, por ejemplo, otras vitaminas, como por ejemplo la vitamina E. Pues lo que pasa, sabemos que las vitaminas también producen en exceso, también producen ciertas enfermedades. En la vitamina C, en realidad no produces ninguna enfermedad a dosis altas. La única, bueno, contraindicación es lo que hablábamos, ¿no? La diarrea podría ser. Por eso, pero por ejemplo, en un paciente, ¿cuál le vas a mandar? O sea, pensemos en un diabético, vitamina C o vitamina E. La puedes combinar, de hecho lo ideal es la combinación, o sea, los dos, porque los dos son antioxidantes, entonces combinar vitamina C con vitamina E, y aparte ese que es complejo B. Este es complejo B. Eso es lo ideal. O sea, manejar las tres. Así es. Vitamina C, la E y complejo B. Vitamina E y complejo B. En dosis, obviamente, sugeridas por cada evaluación. Dependiendo del paciente. Y hay unas que veo que son minerales. ¿Cuándo? ¿Cuándo minerales? Igual. O sea, todo va a depender del paciente, ¿no? O sea, todo es un tratamiento individualizado, perdón. Y, bueno, dependiendo de la patología vamos a saber qué es lo que vamos a combinar. No es que el paciente pueda comprar todas las que ven el boutique de farmacia y todas se las tome. No, no. Es una patología, una enfermedad y eso. Por ejemplo, vamos a pensar en un paciente que está en riesgo de cáncer o tiene un cáncer. ¿Qué dosis les vas a manejar? Por ejemplo, vitamina C. Por decir ahí, sí, en pacientes con cáncer sí podríamos manejar intravenoso mensual. Sí, mensual. Ok. O sea, la que decíamos que era como hiperredosis. Sí. Y vitamina C, complejo B, vitamina E y los minerales. O sea, en pacientes con cáncer sí podríamos manejar toda la combinación que tenemos aquí. Intravenoso mensual. Ok. Un paciente relajado, tranquilo, así como yo que no hace nada. ¿Qué toma? Normalmente todos, como tenemos exceso de radicales libres, entonces todos necesitamos al menos la vitamina C, complejo B. Sí. Y, bueno, también los minerales. Pero en cantidad menos, ¿no? Así es. Por eso se tiene que hacer un diagnóstico primero. ¿Y qué estudio haces antes de qué estudio se le pide al paciente? Pues, normalmente nosotros les hacemos un estudio donde vamos a ver las deficiencias de vitaminas, de minerales, de oligoelementos. Y dependiendo de eso, pues va a ser el tratamiento. Que también hay un análisis de cabello, ¿no? En el análisis del cabello ven la cantidad de minerales que tiene y vitaminas. Y depende de eso le dan la dosis, ¿verdad? Bueno, entonces lo ideal es que hagan un estudio, que vayan a consulta, que hay una valoración. Y en base a eso tú ya le dices cuál es lo recomendable y en qué frecuencia se hacen los tratamientos, ¿verdad? Porque ahora que está de moda incluso las terapias celulares le agregan muchos complejos de vitamínicos, pues, y sueros, ¿no? Sí, la medicina ortomolecular es lo que están manejando, ¿no? La terapia basada en este tipo de vitaminas minerales. En agosto, en agosto hay un congreso científico de medicina ortomolecular que van a hablar sobre esto. Bueno, pues, muchas gracias, doctora. ¿Y dónde te localizan? ¿Dónde estarás? ¿En redes? Bueno, en Facebook estoy como doctora Violeta López. El teléfono es 5908-1603. Y estamos en punto médico. Ahí estamos. Les vas a dar un, no sé, una consulta gratis, una vitamina. Pues sí, ya sacando su cita, ahí vemos el diagnóstico. Pero aparte que hablaron de locutores en acción, ¿te parece? Así es. Bueno, pues, muchas gracias, doctora. Bienvenida y que te vaya muy bien ahí. Tengas éxito con los pacientes. Gracias. Y seguimos, seguimos locutores en acción. Locutores en acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en acción, continuamos. ¿Cuándo? Muy bien, la belleza presente y Adri, Adri, qué gusto verte. Adri de Lille, quiero decirles que esta muchacha andaba en estos estudios desde hace unos días, unos días, unos días. Y bueno, pues, ella es nieta de Pedro, del gran Pedro de Lille, uno de los locutores más importantes de la XCW y de nuestro país. Así es de que, pues. Pero espérame, no nada más de don Pedro de Lille, mi abuelo fue de los iniciadores, se puede decir, de la Asociación Nacional de Locutores, el señor don Galo Díaz. Y fue uno de los últimos y muy buenos administradores de este lugar. Así que también del gran, gran locutor Galo Díaz. Así es de que, bueno, pues imagínese, toda una tradición, una locutora, cantante, una hermosa actriz y una bella mujer, un bello ser humano. Y hoy lo tenemos aquí para que nos platique, cuéntame de tus días, cuéntame de tus noches. ¿Te cuento de mis días? No, mis días y mis noches, como tormentosas, casi no duermo, trabajo mucho. Hábleme de su trabajo, cuéntame. Mi trabajo, fíjate. Ahorita, y es más, estoy cantando sábado y domingo en La Escondida, en la carretera México-Toluca. Para Toluca, sí, claro. Tus televidentes que me busquen este fin de semana. Ok. Les invitamos de cortesía, a partir de las 3 de la tarde, una copa de Clericón. Órale, ya está. Va, en La Escondida. Ya está. Y entre semana, pues obviamente estoy en un lugar que se llama La Narvarte. Muy bien. Digo, después de casi 30 años de trayectoria, ahora me doy ya, gracias a Dios, el lujo de poder meter mi cuchara y decir, ¿le regalas? ¿Le regalas? ¡Ah, dale! ¡Ah, dale! Y hacer promoción así, digo, es una carrera donde todos tenemos que hacer alianzas. Claro, naturalmente. Naturalmente. Helao, me encanta estar contigo, amigo. Tú sabes cómo te quiero y te admiro. Ya sabes que somos recíprocos en ese sentido también, mi admiración y mi cariño. Y bueno, pues en las redes sociales, ¿cómo te encontramos, Precio? Fíjate que tengo una fanpage que se llama Adri de Lille. Yo sé que es un poco complicado. En el bar siempre... Adrié, así se escribe. Adrié de Lille. De Lille. De Lille. Lille, así es. En el bar les digo que si mi nombre les cuesta mucho trabajo, me pueden decir mi reina mamacita de mi corazón. Pero no me pueden encontrar así en el Facebook, porque somos hartas muchas. Así es. Pero Adri de Lille, ella sí la encuentra rápidamente. Sí, no hay muchas. Ahí te podemos seguir, podemos seguir todo lo que estás haciendo. Sí, todo. Podemos entender que tú tienes una trayectoria inmensa, bonita y llena de muchas cosas padres. Así es. Limpia. Alguna vez me dijeron, oye, ¿por qué no estás en los grandes escenarios? Para mí todos los escenarios son muy grandes. Claro. Para mí el bar, lo que sea, para mí es un Madison Square Garden. Yo lo hago grande. Eso lo aprendí a través de los años de mis abuelos, de mi mamá, de mi papá, que también fue locutor, un gran locutor, Pedro de Lille Sáenz, que acaba de cumplir 30 años de muerto y nadie se acordó. Pero yo sí, yo sí me acordé de mi papá. Yo creo que nosotros cantantes hacemos del escenario más chico el monumento más grande. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Entonces, la trayectoria no es sinónimo de experiencia aguas, ¿eh? Aguas. Yo todavía me equivoco mucho y tengo mucho que aprender. Dicen que al mejor cocinero se le va un tomate, pero aquí, aquí vamos a aventarnos toda la cazuela con todos los jitomates, tomates, ajos y cebollas. Sí, y ya muy pronto voy a lanzar a mi hija, no sé si de la casa o de la escuela, pero la voy a lanzar. Bueno, pues ojalá y ese lanzamiento sea aquí en la Asociación Nacional de Locutores. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludándonos nuevamente aquí en Locutores en Acción, en nuestra sección de Ponte las Pilas. Y tenemos el gusto de recibir un árbitro profesional, que es Ismael Monzón. ¿Cómo estás, Ismael? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Vamos a platicar rápidamente de arbitraje, ahora que está de moda la situación del arbitraje en México, que de repente en los estadios se presenta violencia. Tú has sido árbitro desde amateur, ya eres profesional, has estado en segunda división, como auxiliar en primera A. Rápidamente coméntanos, ¿cómo es el arbitraje profesional con respecto al arbitraje amateur? Tú que has estado en los dos ámbitos. Bueno, en primera instancia en profesional, pues regularmente tratan de respetarnos un poquito más, pero a veces rebasan esas líneas, ¿no? De un reglamento establecido al sector amateur y todo eso reflejado de lo que hacen arriba en el sector profesional, hacia abajo lo reflejan todos los malos ejemplos que dan. Al final, pues de todos modos se pita con 17 reglas, ¿no? Es correcto. Son 17 reglas, el balón, la cancha, el uniforme, el árbitro, todas las sanciones que hay de tiro libre, tiro directo, tiro penal, saque de banda, todo eso y tienes que decidir a una velocidad impresionante, ¿no? Sí, tienes fracciones de segundo para determinar alguna jugada que es lo que marcas, que es lo que indicas o que es lo que vas a sancionar, dependiendo la jugada o la causal que tengas que señalar. ¿Tú jugaste fútbol? ¿Tienes que jugar fútbol antes para ser árbitro o no? No necesariamente, pero sí, sí jugamos fútbol. Pero yo creo que sí es necesario, ¿no? Al final, pues toda la dinámica y el ambiente en general que tienes que manejar a lo mejor dentro y fuera de la cancha, ¿no? Dentro de eso, para determinar alguna jugada, porque la intención nosotros no la determinamos, no sabemos qué intención lleva un jugador, si es este, a veces entra con una jugada temeraria o un jugador imprudente o con un uso de fuerza desmedida. Pero sí es importante que nosotros sepamos el fútbol, cómo se desempeña para manejar los tipos de escenarios que se va desenvolviendo dentro de una cancha, tanto profesional como amateur. Hay distintos escenarios, ¿no? Es correcto. Depende del tipo de público, depende del tipo de partido, no es lo mismo una final que un partido de eliminatoria normal, ¿no? Sí, cambia muchísimo. Un partido normal puede ser muy tranquilo, muy excesivo, dependiendo los jugadores o el mismo cuerpo técnico, el ambiente que te rodea alrededor. Y una final, pues realmente dan todo por el todo, ¿no? Claro. ¿Ustedes se sienten realmente reconocidos por lo que hacen? ¿Realmente están protegidos tanto en el fútbol amateur como en el fútbol profesional? ¿Están organizados? Hay una organización, pero no estamos tan protegidos. En primera, porque muchas veces las televisoras se incurren en hablar de un tema que a veces desconocen de un reglamento y nos ponen a nosotros en jaque por lo que ellos dicen. Y la gente sigue lo que el comentarista dice en la televisora. Aunque no sepa. Aunque no sepa. Entonces lo siguen y desempeñan algo que no debe de ser. ¿Y te ha tocado a ti de repente complicaciones en una cancha que la gente se ponga, que el público de repente... Ustedes reciben de todo, ¿no? Reciben todo tipo de gritos y tienen que estar blindados ante todo eso, ¿no? Porque al final son el reflejo y en lo que al final el público como que se enfoca de sus frustraciones, ¿no? Pues desafortunadamente para nosotros los árbitros, como decía don Pierluylle Colina, que estamos en una profesión donde exigen perfección de una persona cuando un juego es tan imperfecto, ¿no? Ha habido reportajes de esto señalando y la gente no cambia por el sentido de que anajenan y no llevan una competencia sana en el profesional y mucho menos en el amateur, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú pitando? Ya llevamos 10 años en este ramo, en el amateur y 3 años en el profesional. En el profesional. Sí. Bueno, ¿y qué árbitros mexicanos recuerdas que sean buenos, que sean como un modelo para ti? No, pues hay varios, hay varios. Por ejemplo. La verdad uno es Marco Rodríguez. Archundia el que estaban gritando. Armando Archundia. Remarque. Remarque. Don Boni. También fue un ejemplo que eran buenos. El profesor Mario Rubio. Mario Rubio. Mario Rubio, ¿cómo no? Don Arturo Yamazaki. Don Arturo Yamazaki. Diego Dileo, Diego Dileo, sí, el japonés, pero al final marcaron la pauta de lo que es el arbitraje, digamos, a la mexicana o también tienen que permear a través de la FIFA. Hay reglas que hay que seguir. No, pues es que todo va de la mano, ¿no? Yo soy de la particular idea, ¿no? Algunos no congenian. Primero hay que enseñar qué es lo que nos dejan el aprendizaje de las personas que te acabo de comentar para seguirlas desarrollando, ¿no? Y cada quien ya forma su estilo. Y hay contacto en la cancha constante con los jugadores, ¿no? Si llegas a platicar y a conocerlos a muchos, ¿no? Al final cómo se comportan, este de qué pie cojea, este me va a gritar ahorita, este le gusta que le marque penales. Y muchas veces fingen, ¿no? Dentro de la cancha. Bastante. Bastante fingen. Para ganar, sacar provecho. Todos los jugadores queremos sacar provecho de un juego, desenvolverlo, llevarlo a donde queremos. Pero el árbitro tiene que ser más inteligente que ellos, ¿no? Tenemos que aplicar psicología. Entonces... Veintidós contra uno, ¿cómo se vale? Veintidós contra uno. Veintidós contra uno y hasta más. Y se pone medio uno. Pero te decía, entonces el árbitro tiene que tener la sapiencia de saber llevar un juego a donde lo marca la regla. Una buena conducción y un buen término de partido. Entonces tenemos que ser en esto. Pero a veces la gente no nos ayuda, ¿no? Los mismos jugadores, lo acabas de decir, fingen mucho, exageran mucho y pues desgraciadamente a veces lo decimos nosotros, ven mucha televisión. Y su incapacidad de repente la justifican a través de los árbitros, ¿no? Sí, regularmente tratan de excusar sus errores a través de un árbitro o a través de la marcación del cuerpo arbitral. Entonces, se justifican el mal desempeño que tengan en esa jornada o en ese partido a través de una persona que trae el silbato. Y a ver, dos cosas. Uno, ustedes tienen que tener una preparación física, psicológica, una preparación técnica en términos de las reglas, etcétera, ¿no? Sí, esos van de la mano y son obligatorias. Física, técnica y la regla no puedes dejarla de pasar. Y entonces cuando al jugador le aplicas la regla, entonces sí está en desacuerdo. ¿Sí ayudan los árbitros de repente? No, no tenemos por qué ayudar. ¿No ayudan a un determinado equipo? Ninguno. No, pues es que de repente si se interviene la América, que se está quejando siempre que no lo apoyan, a veces que sí lo apoyan cuando le conviene, ¿no? No, 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 desgraciadamente no tenemos por qué apoyar a ninguno y no apoyamos a ninguno. Al final tú entras con una visión totalmente imparcial, ¿no?, del juego. Nosotros debemos ser imparciales y justos en la marcación. Podemos cometer errores de apreciación, pero no de reglamento. Fíjate que este tema del arbitraje es muy, muy amplio. Yo creo que vamos a tener que tener más visitas para que nos expliques muchas más cosas del arbitraje. Hoy día tocamos varios aspectos, pero creo que no se les ha dado realmente el reconocimiento. No se les da el reconocimiento ni por la federación ni por la gente a la que ustedes prestan un servicio. Y no saben que si no llega el árbitro, entonces ¿qué hacen? ¿Quién pita, no? No hay juego. Para terminar, coméntanos en qué lugar, por ejemplo, has pitado que te haya pasado una anécdota que sea raro. Me estabas explicando lo que una vez pitas en el reclusorio, ¿no? Sí, una vez estuvimos en el reclusorio de Santa Marta pitando ahí. La verdad es que es un ambiente muy fuerte. Es una cancha de tierra, además. Es una cancha de tierra y realmente pitas lo necesario, nada más. Pitas lo que tiene que ser porque al final te sientes la presión de esa gente. Te sientes mucha presión y eso ayuda mucho. Y finalmente, también en términos sociales ayuda a ellos, ¿no? Bastante. Les ahogan todo lo que tienen adentro. Es bastante productivo para ellos y recreativo. Pues mira, qué interesante plática. Vamos a continuar la semana que viene porque hay muchos temas que tocar, pero ya de manera parcial. Te agradecemos tu visita. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y te felicitamos porque para ser árbitro sí se necesita muchas veces más pantalones que otra cosa. Ser una persona seria, una persona, digamos, preparada y con un sentido de la justicia muy claro, como un abogado, pero con un sentido muy clarito, ¿no? Sí. Gracias a ustedes. Bueno, arriba los pumas y ahí nos vemos la semana que viene. Agradecemos la atención de todos. Les mandamos un abrazo. Pónganse las pilas. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Abrazo a todos. Gracias. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción. Continuamos. Damas y caballeros, desde la Asociación Nacional de Locutores, hoy está Zona Rica. Hola. Mucha gusto, ¿cómo están? No, bueno, estábamos platicando que fíjate que cuando fueron a campanar... No fue culpa de nosotros. No fue culpa de nosotros. No, bueno, es que hoy ya no existe porque van a ser una nueva plaza, porque reventaron el lugar y entonces resulta que hasta los... Pasó como en la película esta de Zing, ¿no? Se cayó hasta el teatro, compadre. No, bueno, Zona Rica es un concepto musical maravilloso donde estos muchachos tienen una energía positiva, una energía padrísima. Y hoy vienen a presentarnos, pues, lo que están haciendo. Así es de que es todo suyo el micrófono, platiquenos, redes sociales, teléfono, donde los podemos ver, gira internacional, nacional... Casado, soltero, divorciado, hijo... Sí, circuncisados o lo que usted diga. Mira, las redes sociales, primero, los presento, el es Dieguito. Mucho gusto. Diego, mexicano. Y pues bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Zona Rica, Cruz Pastrana, en Instagram, en Twitter, arroba, zona, guión bajo, rica. Ahí estamos dando fechas y dando videos y en lo nuevo de las grabaciones. Ahí los subimos todos a nuestras redes sociales. Qué bueno, o sea, ahí estamos informados. Él es Arturo. Arturito. Muchísimas gracias. Bueno, yo en realidad me acabo de integrar a Zona Rica y es un... ¿Nacionalidad? Mexicana. También es mexicano. Sí, también, claro, mexicano. Y para seguir dándole guerra a la gente. Y luego este joven... Ah, ese sí, no es mexicano. Ok, mi nombre es Miguel, cariñosamente León. Para nosotros es un gusto estar aquí en su programa y vamos a darle merengue, que eso es lo que sabemos hacer. Vamos a darle merengue. ¿Y de dónde es usted, pues? Dominicano. Ah, dominicano. Pues ahí sí se baila bien el merengue y la bachata y muchas cosas interesantes. Y tú, hermanito, por favor, aunque ya te conocemos todos, el líder de la banda. Yo soy Jimmy. Jimmy, mucho gusto. También mi hermano, que está por ahí, debe estar viendo en un salón más especial para él. Pues te digo que estamos grabando, o sea, siempre estamos haciendo realmente algo diferente. Queremos siempre estar innovando. Y en esa nueva producción estamos haciendo un poquito de fusiones. De hecho, hacemos reggaetón, hacemos merengue, hacemos salsa y cumbia, que realmente es el folclor colombiano de nosotros. Así es. Y aparte de eso, pues una rica es para que sientan la ricura las muchachas, ¿no? Y también los pelados a lo bailar, ¿sí o no? De todo un poquito. Y el que diga que no, mira, le va a la América. Para todas las edades, dicen por ahí que son ricas. Bueno, pues bienvenidos a la Asociación Nacional de Locutores a nombre de nuestra presidenta Rosalía Buam Sánchez. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y pues a darle, muchachos, que es mole de olla. ¿Les parece? Vamos a darle. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Tú sabes que siempre me tendrás en tu mente ¡Tú lo que tu cuerpo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, muchas gracias A la novia mía le poseer un nombre A la novia mía le poseer un nombre Me dicen la langosta y no sé qué hombre Me dicen la langosta y no sé qué hombre Ella tiene un cuerpo espectacular Ella tiene un cuerpo espectacular Tiene un motor que me pone a gozar Tiene un motor que me pone a gozar Ella se afodonga cuando va a bailar Ella se afodonga cuando va a bailar Porque todos los tigres comienzan a gozar Porque todos los tigres comienzan a gozar A mi novia le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota A mi chica le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota A mi novia le dicen la langosta ¿Por qué? Por la colota A mi chica le dicen la langosta ¡No! Por la colota Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, chulo, tiene más pa'arriba, pa'arriba, tremendo mulo, mulo. Qué ojito tiene, pana, qué pelo más chulo, chulo, tiene más pa'arriba, arriba, pa'arriba. Cu, 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 cu cuerpo, y otra vez, y otra vez, cuerpo, al revés, por cuerpo, al revés y al revés, por cuerpo, no. ¡Parse! ¡Qué! ¡Escúchala, parce! ¡Sola rica! ¡El tabo! ¡El batón! A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, chulo, tiene más pa'arriba, pa'arriba, tremendo mulo, mulo. Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, chulo, tiene más pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba. A ella le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi novia le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dice, la langosta, no. Por la colota. Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, chulo, tiene más pa'arriba, pa'arriba, tremendo mulo, mulo. Qué ojito tiene, qué pelo más chulo, tiene más pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba. Como fue el cuerpo Bacano, bacano Zona rica El Tavo El Patrón 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 socioeconómica, la condición en la que vives, pero en algún momento yo sí le dije a mamá, oye, pues abrázame, ¿no? O sea, abrázame más fuerte, amor. Bueno, eso ya sería con canción, pero sí existe esa situación de que se distraían a lo mejor por otras cosas, otras preocupaciones y se olvidaban de dar abrazos. Yo creo que nunca se le dio la importancia al abrazo que en su momento tenía. Fíjate que incluso hay estudios muy interesantes en algunas universidades de Estados Unidos en donde está comprobado que el abrazo ayuda a normalizar la presión sanguínea y además genera ciertas hormonas que en un momento dado estimulan a la persona. Entonces, yo creo que conforme a lo que dice ese, yo también lo viví, mis padres no eran de abrazarnos, sin embargo yo soy muy abrazadora, yo doy y pido que me abracen. Entonces, a ver, déjame ir recapitulando, ya empecé a aprender. Primero, abrazarnos nosotros. Claro. Y luego, quitarnos ese, a lo mejor, tabú de que, pues, ¿qué va a decir si yo llego y abrazo? Ah, porque eso sí, cuando somos compadritos, ¡compadre! Pero, ¿por qué no abrazar a una persona que acabas de conocer? Es un ejercicio interesante. Claro, pero además sin mala intención, simplemente saludar, ¿no? Sí, 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 sí. Simplemente transmitir un cariño diferente, una emoción. Muchas veces se puede malinterpretar. Yo les pido a todos nuestros amigos que están viendo este programa que aprendamos a no tener suposiciones, como diría Miguel Ruiz, ¿no? En sus cuatro acuerdos, a no suponer nada, ni hacer ninguna conjetura que esté fuera de... Hay que permitir abrazar, hay que abrazar y permitirnos abrazar. Y abrazarnos nosotros mismos. Vamos a abrazarnos, vamos a regalarnos esos minutos, esos segundos de confort emocional que necesitamos para poder abrazar a los demás. Y perdemos el miedo de decir, ¡abrázame! ¿Qué necesitas? Un abrazo. Abracemos a nuestros hijos, dejémonos abrazar. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño llora o se siente triste? Necesita confort, ¿no? El abrazo de la madre, el abrazo del ser querido lo calma en automático. ¿Por qué como adultos no lo hacemos? De la suegra también. Sí, también de la suegra, fíjate que yo me llevo re bien con mis suegros, la verdad. Yo les quiero y espero que también ellos me quieran, ¿no? Y si no me quieren, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero creo que debe de ser esa condición, Andrés, ¿eh? No estés ahí metiendo desorden. Y a mí lo que me pasa es contrario a lo que a ti te pasa. Por ejemplo, mi hijo que está ya en la adolescencia, entrando a la madurez, llegando a los 19 años, ¡oye, abrázame! No hay mamá, ¿para qué quieres que te abrace? Y en público, bueno, menos, cuando es algo tan bonito. Y a la madre, ¿cómo le estimula recibir el abrazo de un hijo? Yo creo que no hay nada más bonito que sentir que el hijo te abraza, ¿no? Sí, claro. Pues platicaré con Coy, muy seriamente. Bueno, pues algo más que nos quieras compartir, Angélica, de todo lo maravilloso que eres como ser humano. Que no olvidemos de verdad de abrazarnos, de abrazar y de pedir abrazos. Que no nos dé pena pedir un abrazo. Y es una forma de decir te quiero de muchas maneras. Es una forma de compartir el corazón y los sentimientos que uno tiene. Pues muchas gracias. En este espacio que le agradecemos a Marta Sánchez nos haya otorgado, amar la vida. Gracias, Angélica Acieiro. Y pues vamos a continuar abrazándonos. Haga ese ejercicio todos los días. Inicie por abrazarse a usted y después abrace a todo el mundo. Pero especialmente a sus seres amados. Continuamos. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción. Continuamos. Bienvenidos amigos a su sección. Luchadores en Acción con su amigo y servidor, Monge Blanco Junior. Pero antes que nada, maestro. Bueno, arriba la lucha libre. La mejor lucha libre del mundo. La lucha mexicana. Señores del Líbano, me manda un saludo. John Sadey y su familia, señores. Manda un saludo. Y felicitando aquí al programa de la Asociación de Locutores que dirige. La licenciada Rosalía Bobán, que nos da chance de estar aquí en este programa. Pero hoy tenemos una gran sorpresa y un gran invitado de la lucha. Un gran campeón, maestro. Igual que usted, el maestro más caraño 2000, Jesús Reyes. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy contento de estar compartiendo aquí el escenario con mi querido amigo y compañero Monge y mi querido hermano. Porque para mí es casi mi hermano. Es mi hermano Gran Colosetti. Que tuvimos enfrentamientos muy importantes en aquella época de los noventas. ¿O no es así, mi querido señor? Igual que tus hermanos. Usted eran los dinamitas. Sinceramente, los mejores rubros que hubo en la Arena México, señores. Así es. Y aparte, ¿quién no conoció esa tripleta del Carmelo Reyes y el otro Universo 2000? Así es, Universo 2000. Caray, los capos se llamaban. O se llaman todavía. Sí, todavía, aunque Cien Caras está retirado completamente de la lucha libre. Y Universo 2000 hace como cuatro o cinco meses sufrió un infarto en Nuevo Laredo, precisamente luchando. Y él, pues ahorita también está retirado. No sé si más adelante regrese o ya le pare, porque después de un infarto sí es algo serio. Acuérdate que tu hermano Andrés retiró al perro Aguayo. Así es, mi querido gran Colosetti. Mi hermano Universo retiró al perro Aguayo y a Canet también en esa ocasión. Cuando mi hermano dio el martinete, bueno, el martillo negro que le llamaban, al perro Aguayo lo retira. Y después de eso lo prohíben el martillo negro y se lo da a Canet y a Canet, pues ahí lo descalifican y él pierde la máscara. Y a Canet no lo retiró, pero sí lo mandó al hospital a punto de operarlo, aunque no lo operaron, pero sí estuvo a punto de que lo operaran, pero sí estuvo muy fuerte la lesión. Pues grandes experiencias, maestro, la verdad, y muy buenas luchas, pero oye, estoy escuchando de fondo musical un disco que obviamente tú estás o que ya hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué el disco? ¿Por qué esto? Mira, este es el tercer disco, yo ya he grabado dos discos, con uno es el tercer disco, aunque los otros discos que grabé los hice así como que de cotorreo, por gusto, por afición. Y ya este disco como que ya lo estamos, ya lo hice con más ganas de dedicarme a lo que siempre me ha gustado que ha sido cantar, porque a mí me gustaba cantar de niño, la lucha libre me gustaba, pero verla, porque ser luchador sí se me hace algo muy fuerte, y finalmente el destino me llevó ahí y me hice luchador, y pues lo que más me gusta siempre ha sido cantar, la verdad. Entonces, hoy creo que tengo la oportunidad de hacerlo, porque me encontré a un compositor excelente, que le escuché unas canciones y me gustaron, y nos pusimos de acuerdo y grabamos el disco, y están las canciones preciosas. Veo que no es música de banda, sino es música vernácula, música ranchera. Sí, estoy bien consciente de que la música ranchera mexicana está muerta de por vida en todos lados, al menos aquí en México, pero es la música que me gusta, es la música que yo siento en mi cuerpo, en mi alma, en mi sangre, en todo mi ser, es la que yo siento y es la que me gusta a mí, por eso lo hice, independientemente de que no funcione, pues lo hice porque me gusta, ¿no? Y la siento en el alma y espero que, y mi idea es que la gente pues le guste y sienta lo mismo que yo siento yo al cantarla y la gente al escucharla. Y te repito, la lucha, digo, la música ranchera no está muy de moda, la que está de moda es la banda y norteña, pero pues nos aventamos con lo que más me gustó. Dice tu disco en la portada, Jesús Reyes, Máscaraño 2000, Sangre Caliente. Así es. ¿Por qué el título de Sangre Caliente? Pues ahí en la disquera ahí me comentaron que si se podía poner es Sangre Caliente, dije pues adelante porque hay una canción que está ahí que es la única que no es del doctor, Sangre Caliente, la con la que salimos cuando vamos a luchar, ahí está integrada en el disco. ¿Nos puedes tú cantar algo a capela de tu disco, algo que tú tengas o algo de...? A lo mejor del disco, pues ahí lo están escuchando, sí, te puedo cantar otro parecido a capela de otra, pero pues de esa mejor que la escuchen ahí. ¿Cómo ves este Ude Miché? Pero antes de Miché va a cantar una... Escucha, escucha. Yo lo veo muy bien, ya sabes que un pueblo sin música y sin deporte es un pueblo sin alma. Y tú siempre representaste y cantaste muy bien, yo te he visto cantar en los lugares de aficionado, de todo eso, pero yo te respeto y al igual que tus hermanos, somos polifacéticos en todo eso. Eso es todo, Miché. Sí, pues toda la vida he cantado, o sea, una vez hace muchos años, antes de que partiera la máscara, de hecho, de ahí vino el pique para la lucha de máscara contra máscara, digo, máscara contra cabellera. Por si la gente no se acuerda, ¿quién fue quien te quitó la máscara? Sí, en un programa de Verónica Castro, allá por los 92, esos dos años, había un programa de Verónica Castro y yo, fuimos invitados del Toro Grupo en esa época, y de ahí vino el pique con el perro aguayo de máscara contra cabellera. Fue perro aguayo quien te quitó la máscara, se puede decir. ¿Dónde fue esa lucha? En la Plaza de Toros, México, en abril, en la fecha no la recuerdo, pero fue en 1993, entraron 55 mil almas y se quedaron 155 mil afuera porque cerraron toda la colonia a Nápoles porque no había movimiento. De hecho, a nosotros nos hablaron como a las 5 que iba a ir la patrulla por nosotros porque no había manera de entrar a la colonia. Lo bueno que tu hermano se vengó de ti. Sí, pero que nos cuente algo de esta lucha, ¿cómo empezó el pique y cómo acabó? Pues en un programa ahí de Televisa que estaba en esa época de... Puta, tenía un réter increíble. Nunca, puedo decir que nace ahí porque me dice, oye, tú que no sé qué, que... Y yo también le respondí, nos empezamos de palabras y me retó. Y pues, ni modo que yo me lo voy a rajar y lo acepté. Y ya cuando terminó el programa me dice, oye, pero ya se hizo el reto, pues sí, pero pues... Pues ni modo, como fue televisado, pues se va a hacer. Y ahí se hizo, fíjate. ¿Cómo te gana el perro aguayo esa máscara tan preciada? Sí, me la gana con un foul, pero yo pienso que el final en la lucha libre pues es lo de menos porque yo a los que le he ganado cabellera sin máscara, pues a lo mejor le ha sido algo similar. Aquí lo importante es que ganes, entonces los finales siempre son polémicos y siempre han sido polémicos. Cuando he ganado y pues en esa vez, esa ocasión que el perro me ganó, pues también fue así. Pero la verdad, nunca me imaginé que me fuera a ganar, bueno, pero pues me ganó. ¿Algo más, Max? Pues a mí el perro también me peló. ¿Cómo? Sí, estuvimos en una lucha, y con Canet también luché, también en el toreo, también jugamos la máscara con cantar a cabellera. Me ganó, también. Sí, el perro aguayo era un tipo increíble, la verdad, tenía una fortaleza sobrehumana, ¿no? Sí, 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 a lo que sea. Esa vez. Esas flechazos que nos tiraban el estómago ahí. Esa ocasión en Televisa ahí le metió, le metió, agarró una silla de esas, y cuando lo vi venir que le tiró el sillazo y se agachó y le pegué en la nuca, y cayó y dije, yo ya lo maté, ya me regresé, ¿verdad? Acá para, para, le di la espalda y cuando volteé ya venía otra vez ahí. Pensar que yo cuando era estrella, súper estrella, él iba siempre en la tercera lucha. Él en la Arena México casi no figuraba, solamente cuando estaba el señor Flores. Y ahí se empezó a levantar. Me acuerdo cuando íbamos a la costa, le digo, pones a ese muchacho conmigo, porque ese muchacho le pone ganas. El perro guayo. Y mira lo que salió, después salió un gran luchador y un buen rudo, sinceramente. En su época yo creo que fue el luchador más importante, el luchador que la gente decía. Ese sí se pega de verdad. No sé si te acuerdas que decía la gente y él hizo una época. Para mí es un luchador de los más, de los que la gente, y al menos yo también, les veo que le meten toda la edad, no el 100, el 200%, porque se rifan y hasta su cuerpo lo ponen, lo exponen demasiado y la prueba ahí está que está bien lastimado ahorita. Chucho, una pregunta. ¿Qué lucha te ha gustado más? Esa ocasión que yo perdí la máscara, para mí fue bien padre, porque salí con mi... No, traje de charro, de charro no, porque no me quedó el pantalón, pero con el chaleco y un sombrero de charro. Y salí con la música que más me gusta, la música mexicana, la música de mariachi. Para mí fue hermoso. Aparte de ver la plaza de Toros llena y haciendo la ola, eso fue así como fenomenal. El resultado no fue tan agradable, pero el comienzo sí fue muy agradable, definitivamente. Y yo creo que deportivamente el triunfo más importante fue haberle quitado la máscara al maestro Aníbal. Ah, muy bien. Mira, nos gustaría mucho, la verdad, que cantaras un poco. ¿Por qué no? El público lo quiere. Adelante. Lo que pasa es que, mira, ahí está, ya grabé la canción. Y no tengo pidas, me voy a cantar a Capello un pedacito con una canción que tengo planeado grabarla. Más adelante, ahorita todavía no, pero sí. No hay que decir, échale. Ojitos negros encantadores, que los tuviera al lado de mí. Me duele mucho, bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti. ¡Ay, ay, ay! Pon eso, nada más. Eso es todo. ¿Dónde encontramos tu disco? Todavía no tenemos así como que lugares exclusivos para que se vendan, pero la más segura va a ser a partir de abril en la Arena México. Ahí se puede vender. Pues ahí está, aficionados, aquí está el disco de Chucho Reyes Máscaraño 2000, y pues los esperamos para que lo compren. Maestro, ya nos estamos despidiendo. Ya ha vendido varios discos, el señor va a pasar a la historia como sus hermanos los dinamita, ¿me entiendes? Yo respeto a tus hermanos, porque fueron grandes luchadores, igual que tú. Te felicito. Muchísimas gracias, mi querido amigo, hermano Colosetti. Pues te agradezco tus palabras y esperemos que a la gente le guste como a mí me gustan estas canciones. Mira, yo le quiero preguntar, ya nos estamos despidiendo nada más aquí a la Marina de la Lucha Libre Lupita. ¿Cómo ves al maestro cantando canciones vernáculas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo aquí a Chucho tengo muchos años de conocerlo. Como luchador es y fue y será un buen luchador. Como cantante tiene mucho y más y más. ¡Felicidades! Gracias, y ahí estamos en la Arena México todos los viernes, así que no dejen de ir. Perfecto. Bueno amigos, pues esto fue Luchadores en Acción con su amigo y servidor, Monje Blanco Junior, y el maestro Coloso Colosetti. Nos vemos en la próxima emisión, maestro. No dejen siempre de ver la lucha libre, la mejor lucha libre de México, señores, en el mundo. Aquí vienen todos extranjeros a aprender la lucha libre, señores, porque nosotros somos maestros. Muy bien, bueno. Ya dijo mi gran amigo Colosetti. Más cariño 2000 y la famosa madrina de la lucha libre, Lupita Hernández. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Pues por el día de hoy hemos terminado. Gracias por vernos en Locutores en Acción, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Muchas gracias desde luego al doctor Abel Cruz que nos permite llegar a sus hogares. Así es, gracias Rosalía, gracias a nombre de todos los que elaboramos aquí. Gracias al ingeniero Isaac Cabañas, Andrés Osorio, muchas gracias. Y bueno, pues nuevamente gracias a la revista ¿De qué me hablas? Que este mes de marzo ha sacado un reportaje que habla de nuestra presidenta Rosalía Guaún Sánchez. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Locutores en Acción le espera el próximo sábado con más artistas invitados y los locutores de ayer y hoy. Hasta la próxima. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Gracias.